Que rico, te gusta si bailo contigo y te rozo el panty Que rico, te encanta cuando yo te pongo, te sientes sexy Que rico, te disto hasta el nivel de coro y yo te pongo así Que rico, me pone así Que duerme en esa puerta que no le huelga racha Si te anacha, si te engancha Reggaetón como aracha, ella baila borracha Si se duerme se despacha El niño te come, que rico tu escote Se te desgose, te sientes roce Yo te veo y me provoca hacer la pose La rusa mami, esa la conoces Que rica mamacita, te ves como esa facha Dame el tiempo, date mansa De noche una diabla, de niño una santa Deja tu arrogancia que te rompo en la cama Así que me gusta, es el meneo Sópame la panza, cumplo tu deseo No me confundas, yo soy Sanky Funky Soy el único con los Sank Baja Panty Oye, llámame, si no me enciendo Dice mi tío, el juego está ardiendo Que a la hora que lo llame, va a seguir correcondiendo Que rico, chula, se siente esto Ponle cadera y un poquito de tempo Lo que te falta a ti, creo que lo tengo Tú dices que no, pero me enflatendo Ya miras la foto tuya, más yo me arrependo Ven y prueba, que tan rico es que se gozaste esa sol Lento tú y yo, lento tú y yo Mami, no te apures tanto Que tú en cámara, lento está mejor Que rico, man, bailando la noche entera Que rico, me gusta si bailo contigo y te rozo el panty Que rico, te encanta cuando yo te puse Se siente sexy Que rico, te visitas a nivel de gordo y yo te pongo así Que rico, me pone así Uh la la, es una diabla maliciosa pero hermosa Yo quiero poseerla, ave maría purísima Esa tipa sí que está durísima Aunque me ayuden todos los santos Ya yo no aguanto, me embrucaro si se canto Más no sé qué hacer, ya voy a enloquecer Quiero llenarla de placer Pa' saber lo que se siente Cuando te quema el pecho con cera caliente Y pasar la noche entera en vela Y que te dé tu pela hasta quedar inconsciente No es por el BMW, ni el BMW, ni el Volvo Será porque tu aroma quiere subir con tu corvo Estoy contigo mami, yo no quiero estar No voy a convirte en Bob Y como esponja te absorbo Ay que rico, tú estás bueno y rico Como mueve esa cadera, tú me dejas brico Es grifo, coño, voy a agarrarte por los monos Contigo se me sale el demonio Ay que cuadre, cuanta carne Quiero solo un pedazo, maydame Mis hijos que esta pista no empare Ya tú sabes, esto no tiene madre Que rico se siente cuando te diviertes conmigo Te llevo al éxtasis que me pedía así Habla mucho solo acariciando tu cuerpo Tocándote y besándote Qué rico Te gusta si bailo contigo y te rozo el panty Qué rico Te encanta cuando yo te escucho se siente sexy Qué rico Te quitas a nivel de porno y yo te pongo así Qué rico Me pone así Te gusta bien suavecito Que te lo hagas pegadito Suba y termeneíto bien calentito Con los truquitos como loca de exito Comiéndote el cuello javecito Y cuando es loca hasta aún empieza a hacerte lo que era No se desespera que te vuelvas en la espera Te complacen las posiciones que quieras Guayando en la madera Ayuda en la noche entera Mami tú quieres sentir el feeling Vente conmigo ma y ponte la pili Rosa tu cuerpo conmigo Sweetie Vamos a formar el chile Soy como la guana ya Hacerse te valla Cuerpo a cuerpo seguro Vamos a sudar Voy a tocarte Quitarte las células Le vas al cielo O en algo bien similar Dale brujita que quiero tu música Y te cuidao con la anaconda que sale con música Dale tiembla Brinca tiembla Brinca No te asustes nena Solo Tiembla Dale brujita que quiero tu música Y te cuidao con la anaconda que sale con música Dale tiembla Brinca tiembla Brinca No te asustes nena Solo Tú me tienes loca loco si te toco Dame un poco de ese taco que me toca Hoy te choco y me enfoco Y tu boca que me aloca Como costa loca No ta turra como roca Yo te beso Tú me rosa Ay que rica Ven dame un poco mas Yo se que eres capaz Pa' decirte con quien te vas Rosichare Quédate pegado Me gusta lo que veo Mi cuerpo pide acción Y tu cuerpo pide calor Mi alma Brinca Brinca No me das esto Tan rico Y que me lleve a la excesi Que rico Me gusta si bailo contigo Y te rozo el panty Que rico Te encanta cuando yo te pongo Te sientes sexy Que rico Te citas a nivel de corno Y yo te pongo así Que rico Me ponía así Me ponía así Me contenidas Y yo te pongo así Gracias.